Por lo que hemos comprobado a lo largo de estos 72 kilómetros con este Opel Corsa, podremos recorrer en trayectos urbanos e interurbanos aproximadamente unos 328 kilómetros aproximadamente, lo cual coincide o se acerca mucho a la autonomía homologada en ciclo WLTP. Por lo menos en estas pruebas que hemos realizado aquí en Marbella, trayectos urbanos e interurbanos, autonomía homologada, es posible. En el viaje en Madrid-Marbella obtuvimos un consumo de 17,6 kilovatios hora a los 100. Esto nos da una autonomía de 255 kilómetros. Hay que tener en cuenta que circulamos a una velocidad de crucero de 110 kilómetros hora, evitando los peajes y que también existen bastantes tramos limitados a 80 y 100 kilómetros hora en la autovía y que además circulamos un tramo de unos 90 kilómetros por carretera secundaria desde Jaén hasta Lucena. En el viaje Marbella-Madrid obtuvimos un consumo de 18,7 kilovatios hora a los 100, es decir, una autonomía de unos 240 kilómetros. En esta ocasión circulamos siempre por autovía, evitando peajes, y fuimos a una velocidad de crucero de 110 kilómetros hora, salvo el último tramo desde Tembleque hasta Madrid que fuimos a 120. Con estos datos concluimos que a 110 kilómetros hora podremos circular unos 230 kilómetros. Y a 120 tendremos una autonomía de 200 kilómetros en el mejor de los casos. Y nos toca devolver este Opel Corsa E, versión 2020-2022, con 334 kilómetros WLTP, con el que hemos recorrido en total 1.414 kilómetros con un consumo medio de 18 kilovatios hora a los 100. Hay que tener en cuenta que este consumo incluye ese viaje a Marbella, desde Madrid hasta Marbella, que son ya simplemente entre la ida y la vuelta, unos 1.230 kilómetros aproximadamente. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros si no lo estáis ya, darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego chicos!